la palabra la senadora María Fernanda Cabal y se prepara el senador Ernesto Macías. Gracias presidente. Gracias. Los pueblos se enriquecen precisamente haciendo uso de sus recursos naturales y en ese donde esa transformación de esos recursos es que se genera en buena parte el desarrollo. Yo la verdad es que estoy impresionada porque yo tengo una información que es diferente a mucho de lo que se ha dicho aquí y me pareció muy desagradable el video que presentó el alcalde de Bucaramanga utilizando una metodología que está siendo muy efectista ahora que es la emocionalidad. Yo digo que estamos en la era de las emociones extremas donde la gente no se contiene y de la emoción a la violencia pues la verdad es que hay un estrecho límite. No me gusta la manipulación de los niños. Yo no sé si esa niña sabe que es el páramo ni que es santurbán pero eso me parece bastante inadecuado como propaganda. Yo les hago una pregunta. Quien no quiera defender los recursos naturales hoy en medio ambiente, quien no lo quiera hacer es porque le gusta la ilegalidad, que es lo que sucede con todos estos que cultivan coca y que talan todos los días y envenenan las fuentes naturales de agua, que usan todos estos precursores químicos que son veneno, todos los que vuelan oleoductos y nunca he visto con ese fervor con el que se defiende aquí el páramo, que se defienda precisamente el efecto de estas actuaciones bárbaras. Cuando a mí me dicen que el proyecto Minesa va a acabar con las aguas de Bucaramanga, yo estuve escuchando a la bióloga Brigitte Baptiste hace unos días y a un doctor en geología que se llama Jaime Galvis y dicen que no es cierto, que es falso porque el proyecto se encuentra a 32 kilómetros de Bucaramanga entre los municipios de Suratay, California. Yo sí quisiera que los funcionarios del gobierno y que la misma empresa por favor le informen al público cuál es la geografía real para que no se sigan diciendo mentiras. ¿Dónde está ubicado? Porque a mí no me cabe en la cabeza que ahora haya un congresista diciendo que va a hacer una proposición con un hecho que ya existe. La minería de páramos está prohibida, señores, sino porque la Corte Constitucional saca una sentencia donde lo que pide, además, que pone una serie de reglas, es revisar la zona de influencia del proyecto y la zona de influencia del páramo. Entonces, dígame en qué realidad es que ustedes están leyendo lo que en los hechos yo no tengo. El proyecto está por fuera de los límites del páramo de Santurbán, es lo que me informan a mí. El punto más cercano del páramo está a 540 metros de la delimitación y el más elevado de la mina a 460 metros por debajo. ¿Por qué no nos explican esto? Porque apunta de historias y de imaginarios y de darnos una cantidad de elecciones en pro del medioambiente que me parece fantástica, aterricemos en la realidad. ¿Ustedes creen que una empresa se va a gastar 800 millones de dólares para hacer una actividad ilegal? ¿A ustedes les parece eso racional? Y si no, dígamosle ya al Estado colombiano que no engañen a nadie más, que aquí no hay posibilidad. Se va a hacer algo, se va a invocar que se va a envenenar a la gente, que todo el mundo se va a asfixiar, que se va a ahogar. Es mejor no hacerlo, no hacerlo. A mí me preocupa que toda la la propaganda que se haga aquí va a terminar desbeneficiando la ilegalidad. No he visto ningún debate contra la ilegalidad, contra la minería ilegal que es depredador. Hay que definir cuál es la metodología, que nos la explique el gobierno y la empresa, cuál es la directriz, qué se va a hacer, se va a bajar el límite, se va a subir. Entiendo que hay 400 familias que se verían afectadas si se baja el límite, qué se va a hacer con esas familias. Pero a mí me pasan estas cifras, por ejemplo, la inversión se convertirá en el segundo proyecto de inversión extranjera directa más grande de los tres últimos años y me dicen que va a generar 116 millones de dólares al año en impuestos y regalías, que terminará beneficiando sobre todo. Senadora Cabal tiene un minuto más para que concluya. Ya concluyo, presidente. Yo solo lo que pido aquí es que no se digan mentiras. Si el proyecto no está en páramo, que no nos digan que está en páramo. Si no afecta el agua, que no nos digan que la afecta. Que nos digan la verdad, pero que no nos lleven en un discurso que termina siendo populista porque obviamente a la gente la llenan de miedo. Aquí nosotros no vamos a exponer a ninguna comunidad, ni mucho menos. Aquí la defensa del páramo ya está establecida. Por favor, exigimos claridad por parte de la empresa y de los funcionarios y no más activismo ambientalista cuando lo que estamos es cerrándole la puerta a unas posibilidades de desarrollo que se las merece el pueblo colombiano. Los países ricos no son ricos por destruir la naturaleza, son ricos por hacer las cosas bien. Gracias, presidente. A usted, senadora María Fernanda Cabal. Senador Petro. Gracias, presidente. Es que acabé de escuchar las intervenciones de algunos miembros del Centro Democrático y debo expresarme, siento la necesidad de expresarme. ¿Por qué? Uno, porque el discurso oficial que maneja el presidente, se lo he escuchado a él, es básicamente no vamos a hacer minería en el páramo. Pero nosotros delimitamos el páramo. Y entonces, claro, lo que lo que se aprestan a hacer es poner el límite del páramo un poquito arriba de donde está la explotación o donde quieren que esté la explotación minera de oro, de mines. Y ya, se solucionó el tema jurídicamente. Pero eso es demagogia. ¿Por qué? Porque ¿para qué queremos preservar el páramo? ¿Por la palabra? ¿Por un paisaje específico que son hermosos? Yo he vivido los páramos. O porque el páramo es una, un sistema que permite que la nube al tocar una especie vegetal específica de páramos, se vuelve agua. Y entonces el páramo es un productor de agua líquida. Y el agua, senadora María Fernanda Cabal, corre de arriba abajo. Puede estar a 32 kilómetros, como usted dijo. Uy, pero está a 32 kilómetros. Populistas. No, está a 32 kilómetros arriba de Bucaramanga. ¿Y eso qué significa? Que el riesgo de contaminación del agua a 32 kilómetros arriba llega a Bucaramanga. Porque el agua corre de arriba a abajo. Qué pena tener que explicarlo. No sé si eso sea populismo. ¿Por qué tenemos que proteger eso que se llama el agua que producen los páramos? La mayor parte del agua que toman los colombianos se produce en forma líquida en los páramos. Y eso que yo dije, que era el cambio climático que lo produce el uso de otra minería, que es la del carbón y la del petróleo, al usarse en las tecnologías modernas, acaba el agua. Acaba la posibilidad de que el páramos afectando su vegetación porque la temperatura crece el doble que el promedio mundial en las altitudes. Al acabar la producción del agua, que es el principal problema en Colombia respecto al cambio climático, pues tenemos que cuidar el agua. La respuesta para adaptarnos vitalmente al cambio climático en Colombia es ordenarnos alrededor del agua y cuidar el agua. Y si el agua está 500 metros abajo del límite del páramo, de todas maneras se produjo en el páramo, y si ese agua que se produjo en el páramo se va a sacrificar, a arriesgar por 30 millones de dólares, o 100, como dice la senadora, pues yo le quiero decir que esa sería la mayor estupidez que la humanidad puede hacer en cualquier país del mundo. Porque hoy lo que hay que cuidar es el agua. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.